A ver, en el video anterior muchos me dijeron una cosa que la verdad si me disgusto bastante Y es aquella gente que decía, wow, tan fanático de Godzilla y del MonsterVerse Y no te has enterado de nada antes de ver los trailers Pues para toda esa gente que espera que me sepa toda la película antes de ver, aunque sea un avance oficial O antes de ver la película completa Francamente les respondo, no quiero hacerlo Encuentro que no es nada divertido tener que informarse de estas películas antes de que salga O antes de que salga algún avance Incluso ver, hacer una video reacción ya sabiéndote todo lo que vas a ver Y obviamente no culpo a muchos de ustedes Yo sé que hay muchas personas que decidieron ser canales de noticias y tienen que seguir todo muy de cerca Y pues si ese es el caso, pues no te culpo Tú decidiste ser eso y espero que sepas cuándo detenerte Pero en mi caso yo decido no ver nada de eso Porque yo quiero ir al cine a ver la película para sorprenderme cuando llegue una sorpresa Y no saberme todo ya cuando la vaya a ir a ver al cine Si no pueden entender eso que es tan simple, pues lo siento mucho Ese ya no es mi problema Y segundo, antes de comenzar ya con la video reacción que es lo más importante y es por lo que todos están aquí De seguro pensarás, wow, te fuiste al sótano, todo está muy desordenado en el fondo Y pues la verdad es que tiene una explicación súper sencilla Esto que ven aquí alrededor, yo decidí dejarlo desordenado Para que vean por qué he estado desaparecido tanto tiempo Lo voy a resumir más adelante en otro video Que este no lo voy a interrumpir con ese tipo de cosas que son más personales Pero se los voy a resumir en las siguientes palabras Modanza, embalaje, trabajo muy duro De hecho, todavía tengo los brazos con un poco de pintura Vengo de hecho de pintar un muro entero y todavía tengo que seguir De hecho, con tres de espacio de pura casualidad Pero no me voy a perder la oportunidad de reaccionar al nuevo tráiler de Godzilla y Kong Que es una de mis películas más esperadas de este año Parlante listo, todo listo aquí en 3, 2, 1, ya Esto ya lo vimos en el primer tráiler Parece que Godzilla otra vez va a ser el malo de la historia Y parece que Kong va a ser el protagonista, casi el héroe Está editado, ese no era Godzilla Sí, es como que el mono rojo ese que... Aunque me dijeron que había otro monstruo Gracias por el spoiler Y parece que se pueden meter a la tierra hueca por donde quieran ahora O sea, ¿qué hubo una guerra contra quién? ¿Contra Kong? ¿Otra Godzilla? Eh, espera Ah, ok, no, esto no es Godzilla, el rayo congela Sí, yo sé que es raro ver a Godzilla correr, sí, yo sé, yo sé, yo también lo encuentro raro Desde el espacio, no No, o sea, no Ah, van a seguir peleando Ah, no son amigos, dale, eso es un buen detalle Oh, bueno, se ve muy bien eso ¿Y este atributo qué? We've made some minor augmentations Oh Ah, o sea que no se le rompió el brazo Oh, bueno Oh, más pelea, bien Eso es todo Ok, vamos a verlo otra vez Sí, la cosa aquí es que Me sigue incomodando la cosa esta De que parece que la película va a seguir siendo de Kong Y no de Godzilla y Kong Y aunque Parece que un problema mínimo sigue un problema Ok, vamos a analizar esto después Sí, porque se ven muchas cosas ahí Y hay una explosión Y es una toma ampliada de la ciudad Así que eso contiene un secreto, estoy seguro Espérate, ¿esta niña entonces tiene un poder ya? Es como de una tribu Estoy especulando, en realidad No me interesa si le adjunto a una noticia o no Dan Stevens, estoy seguro No van a hacer nada Ninguno de estos humanos van a servir de nada Son solo monitos aburridos Sí, lo raro es que nadie en este mundo sabe de la Tierra Hueca más que ellos ¿Es que es un minicón? Oh, Dios Sí, esto Esto me intriga Lo de los simios monogigantes Esta escena me hubiera emocionado más Si nadie hubiera hablado La verdad Pero Tengo mi teoría sobre esto Sobre el monstruo Godzilla no Godzilla Godzilla rayo espiral y con puño de hierro Ok, si eso viene del espacio Mi teoría es correcta La última vez que esos dos se juntaron Fue casi el final de la call Sí, me gusta que mantengan eso De que no sean amigos Que siga siendo un versus Se siente como una continuación directa De Godzilla vs. Kong Y eso Ese detallito lo hace muy bien Mira esto Se ve increíble ¿Qué hierro? We've made some minor augmentation Oh Puño de hierro y electrónico El nuevo imperio Ok, ya suficiente Ya salgamos con las teorías rápido No, ok Primero vayamos con las escenas cortas Que cortan muy rápido Y que yo digo que pueden tener muchos secretos Por ejemplo Este ojo No tengo idea Que es lo que está viendo Así que lo más probable Es que sea un nuevo monstruo O sea el nuevo monstruo Tal vez sea Godzilla Y ya solamente estamos especulando de más Este parece ser el Godzilla ya normal Con los colores del rayo atómico Pero por lo visto Ahora lanza una onda de poder Como la La forzadísima referencia Born in Godzilla Ah, acá está Y yo les dije Tiene secretos Aquí está todo Ok, aquí solamente lanzo especulaciones Mi teoría de lo que creo que va a pasar No me importa si le achunto alguna noticia ¿Vale? Vale Aquí lo que estoy viendo Es posiblemente El mono gigantesco rojo Que no tengo idea de cómo se llama Y no me interesa saberlo Hasta ver la película Con una super mega explosión Que no está creando Godzilla Porque Godzilla parece ser El monstruo rosado que está ahí O sea, hace Godzilla Con el aliento espiral Luchando contra una especie Parecida A la de Godzilla Y ese me parece Que es el nuevo monstruo ¿Dónde estará Kong? Bueno, pues yo creo que es el que está creando La explosión esa en el piso Lo más probable es que haga así Con el puño Y crea esa explosión Que está creando Contra su enemigo El mono rojo Pero el monstruo Aquí al lado Se parece demasiado Godzilla Y sí Antes de que lo preguntes Ya hay fotos filtradas De este monstruo Fotos que apuntan A que este monstruo En efecto Se trata De un pariente lejano De Godzilla Y esta es la parte Que más me emociona Porque una de las cosas Que más me incomodó Con el trailer anterior Es que en vez de parecer Una película de Godzilla Y Kong Parece más una película De Kong Y Godzilla Yo soy de la fiel idea De que se tienen que respetar Los títulos de las películas En este caso Si por ejemplo En las películas de Atman La primera película Se llama Atman Y de ahí en adelante Se llamaba Atman y la avispa Esas películas Entendieron muy bien De que una película Es de un personaje Pero cuando la película La otra película Tiene el nombre De los dos personajes La película fácilmente Era de los dos Y aquí yo esperaría De que si la película Se llama Godzilla y Kong Entonces esperaría Que los dos Fueran protagonistas Ahora claro En este segundo trailer Se vio que tomaron Más protagonismo los dos Y no solamente Era Kong Versus el mundo Y si parece que no hay Nada novedoso Respecto a esa parte De la tribu De los super simios Gigantes Con el simio este rojo Que parece ser el líder Pero que no todo el mundo Le da ganas de seguirlo Pero la parte Que más me interesa aquí Es la parte de Godzilla Y aquí viene la parte En donde sale mi teoría Que lo más probable Es que sea cierta O me puedo equivocar En el anterior trailer Se veía que Godzilla Despertaba del hielo O sea que lo más probable Es que estaba haciendo Algo así como Una especie de hibernación Lo que puede explicar fácilmente De que su rayo atómico Haya pasado a ser ahora Uno rosado Lo que hace referencia Al aliento espiral Pero al mismo tiempo Este nuevo monstruo Que les digo yo Que parece que es un pariente De Godzilla También tiene poderes De hielo Lo que quiere decir Que muy probablemente Este monstruo Haya estado congelado Todo este tiempo En el Ártico En la Antártida En lo que sea Así como pasó con King Hidora Que llegó hace un montón De tiempo a nuestra tierra Y lo más probable Es que este monstruo Sea de este mundo Lo más probable Es que sea del espacio Porque hay una escena Muy específica Donde aparece un rayo Que parece venir del cielo Y eso me da a entender Una cosa Que lo más probable Es que se haga realidad Lo más probable Es que estos tipos Tengan la idea De meter el concepto De Space Godzilla Me refiero Si ya tenemos a Godzilla Evolucionando Y creciendo Y todavía sigue creciendo Y ahora está saliendo Una nueva raza Que parece compartir Parecidos con Godzilla Da la impresión De que es hasta ahora Donde van a empezar A profundizar más En su raza En lo que tiene Para ofrecer Y lo más probable Es que si este monstruo Resulta ser alienígena Ya sería un poco Más probable Ver a Space Godzilla Ahora mismo En vez de cuando Salió apenas Godzilla 2014 Donde uno decía Ay ojalá Aparezca Space Godzilla Como una escena Post crédito En pleno 2014 Cuando este universo Todavía era realista Y vaya que extraño Esos momentos Pero ahora no Parece que Las películas ahora Van a ser más juguetonas Más coloridas Más traviesas Como en los mejores Y peores momentos De Godzilla Fuera de eso Me gustó mucho El detallito De que No hicieran a Godzilla Y a Kong Que fueran los mejores Amigos para siempre De que solamente Son monstruos Que tienen que pelear En equipo Pero que no se llevan bien Porque si hubo algo Que se sintió muy forzado Y demasiado apresurado Es que los dos Pelearan solamente una vez Contra una nueva amenaza Cosa que parece Que se va a volver a repetir aquí Y no sé por qué Repiten la misma fórmula A lo que voy Es que están abriendo la puerta Para que estos dos Se vuelvan a pelear Si es que llegan a un desacuerdo Lo que crearía más problemas A una película La que ya de por sí Tiene problemas muy grandes Con cuatro monstruos El trailer mostró Mucho más acción Mostró muchas más peleas Por lo que yo espero Que los pocos humanos Tres o cuatro humanos Que aparecen No sean un estorbo Y por el amor de Dios No hagan que el mini Kong Sea un estorbo De Comic Relief Fuera de eso Ahora creo que le tengo Un poco más de esperanzas A la película Antes me tenían como en el limbo Como que no sabía Qué esperar Y lo admito Yo esperaba que este universo Se fuera un poco más Por el lado De lo más realista En vez de ser como La época Milenium O Heisei de Godzilla Donde ya era todo más Heroísmo Versus Contra Monstruos Que ya está muy gastado Para este punto Obviamente Yo no esperaba Que eso fuera Godzilla Minus One Yo no tenía esperanzas De que este universo Fuera por ese lado La verdad Y por más cansado Que esté de esta fórmula Sí me interesa ver la película Yo Es el mismo equipo Que salió de Godzilla vs Kong Lo cual fue una buena película Para Godzilla y para Kong Así que yo espero Que eso mismo Pase con esta película Y por qué no Tal vez sea La mejor película de MonsterVerse Ahora sí Pero bueno Fuera de eso Aparte de tener dudas Con la niña Que parece que tener Superpoderes Y no sé qué cosa Espero que la película Lo resuelva bien Creo que esa sería Mi opinión Y mi video reacción La verdad Espero que les haya gustado mucho Si te gustó Dale un dedito positivo Si no te gustó Dale un dedito abajo Sin insultar Coméntenme Qué les pareció el trailer Y qué expectativas tienen ahora Para Godzilla y Kong El nuevo imperio Y pues si te gustó mucho Mucho suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Willy Y me voy a chambiar